...conferencias, talleres, exposiciones, debates, paneles, visitas a sitios de interés cultural. En la ciudad de Miami, del 17 al 21 de marzo, decimos esta conferencia internacional del patrimonio de los pueblos y sus culturas. Ya lo vemos en el expo, justamente vamos a hablar de esta decimosexta edición de la conferencia internacional del patrimonio de los pueblos y sus culturas y para ello recibo ya a la especialista en comunicación del Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Granma, Mariceta Aguilera. Bienvenida, gracias por estar con nosotros y bueno, sabemos que ya iniciaron algunas de las acciones que tienen que ver con este importante evento teórico. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí nuevamente. Bueno, esta mañana tuvo lugar la conferencia de prensa de la decimosexta edición de la conferencia internacional de los pueblos y sus culturas y en esta conferencia se dio a conocer el programa general y el programa científico que incluyen varias actividades como conferencias, talleres y inauguración de exposiciones. Una de estas estará teniendo lugar el día 17 a las 9 de la mañana en el Museo Provincial y tiene como nombre coleccionistas y colecciones que está en colaboración con coleccionistas privados e institucionales. Deciré además que esta conferencia está dedicada al aniversario 205 del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, al pensamiento teórico y filosófico en torno a las problemáticas del patrimonio y el impacto de la cultura patrimonial en la contemporaneidad a través de los nuevos sistemas comunicacionales. Muy bien, entonces el día para el 17, ¿cuánto va a durar la conferencia? Empezaremos el día 16 con dos cursos preventos, dos en la mañana y otro en la tarde. También ese día se va a estar inaugurando una muestra dedicada al recién fallecido Sergio Garcés, que era especialista del Centro Provincial de Patrimonio. El día 17, como dije, tendremos la inauguración de esta exposición y también tendremos talleres, el día 18 tendremos cuatro talleres, dos en la mañana y dos en la tarde. Y el 19 será el acto de clausura en el patio de la Casa Natal a las 8 de la noche. ¿Alguna motivación especial de esta 17 edición? ¿No se está dedicado a algún país en específico? Sabemos que México siempre está presente. Bueno, en esta ocasión tenemos el placer de contar con el trabajo de México, como dijiste, también tenemos un trabajo de Haití y un trabajo de un estudiante de las Islas Comoras. Hasta allá llegó nuestro trabajo patrimonial. Bueno, quiere decir que se ha trabajado bastante y sobre todo que cada una de estas ediciones va ensanchando este espectro, este abanico de posibilidades que brinda el patrimonio en Granma, que estamos cada más en un gran colectivo de conservación de los monumentos y de todo lo que tiene que ver con el urbanismo desde la época colonial hasta la actualidad acá en Bayamá. Muchísimas gracias a ti, Maricé, por estar con nosotros y bueno, desear que todos los participantes se sientan muy bien acogidos acá en la Ciudad Monumento Nacional a partir del día 16. Bueno, pues entonces a usted también le invito a que se quede para seguir compartiendo con nosotros en esta emisión del martes de Frecuencia 12.